¿Para yo a Asis o a Pisos? Entonces, entonces, vean. ¡Aleon! 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 Nissan y Petmart se van pues para Pisos. Si yo me voy con ese, se van para Oasis. O al revés, ¿se me dirán? Como quieran, no sé. Me da igual, si no hay tres o Asis. Bueno, yo voy con ese, se van pues para Oasis. Intentemos caer juntos, pues... Si, claro. Claro. Vale, ¿qué hay? Voy a tratar de apenas pillar armas, voy a donde estás tú, se. Pero, ¿a dónde caemos? ¿En las Celes o dónde? Estoy cayendo en Sin Techo yo, creo. Yo también. O sea, me da para Sin Techo ahí. Tengo un mini, ¿te lo viste? Sí, me dejé un escudo grande arriba, me dejé un escudo grande arriba, me caí. Toma la mierda. Pero no veo nada acá. Cae por acá. ¿Escudo grande dónde? Apenas sale, por acá. Por esta parte. Aquí. Échatelo, me lo he hecho yo. No sé. Toma, 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 toma. ¡Mini, mini, mini, mini! ¡No! ¿Te vio un trampa? El piruaje se está poniendo trampas abajo. Bajemos por el costado de aquí, del lado derecho. Para que yo agarra por acá. Dale, yo también. Muy bien. Listo. ¿Y si pasa hasta ahí a él? ¿Listo? Yo no sé. Voy a buscar arma. Voy a buscar arma. Si no tengo arma. Listo, ya tengo arma. Me hace falta una escopeta. Aquí, aquí mate a uno. Me voy a buscar. En esa casa al frente. ¿Desde qué número? Oscar, tengo mini. A ver. Güey, no. No, tengo un poco de lo de acá. Vamos, que a mí me lo más rápido es posible. Está muy bajito, muy bajito. ¿Me mataste? Falta uno. Curo 50. Mira, acá hay minis, acá hay minis, acá hay minis. Acá hay minis. Yo he visto que venía el compañerito ahí. Muchachos, ¿sabes algo? Yo ya instalé, se supone que la puente. Y a la hora de ponerla acá no me da. Yo te enseño ahorita, yo te enseño ahorita. Estás hablando de OBS, ¿cierto? Sí, OBS. Ya la instalé. Ahorita, cuando voy a poner una puente no me da la cruzada. OBS, necesito material. Voy a meter aquí un poco. Acá hay madero, mira. ¡Gente, gente, gente! Sí, sí. Buenísima, yo también he metido un escupetazo ahí, pobre. Ok. Acá hay botiquino ahí, sé. Sí, sí, yo la llevo yo. Yo tengo espacio. Dejo los minis. Me llevo el botiquino ahí. Yo me llevo los minis, entonces. Sí. Me voy a atacar de corredera azul ahí. Es que, es coge 50 pero ya no lo puedo llevar. Ok, dice la... Ok, esta. Ahí entra el botiquino, Youngki, es un protopetazo. Pero lo llevo por un mini escupetazo. No, así que lo digo por un mini escupetazo. Sí, porque solamente tengo uno. No, costa el copüe. Ok. Déjame el mini escupetazo, yo tengo seis. Ah, déjame. Necesito una corredera, yo no sé dónde es la corredera Ah, por aquí vi a una, pero no importa, no te voy a que la vea Acá está el nuevo subfusil, un dorado ¿Cuál es el nuevo? Ah, no, o sea, ¿cuál es? La P90, la P90 Ok, ya la cojo, ya la cojo ¿Tú tienes C4 o acá te hay C4? Si, llevo C4, lanzagranada, escopeta y la Thompson Abajo están las granadas Estoy tratando de llevar puro explosivo así, para ver si se nos pone F a la cosa y empiezo a tumbar Yo tengo 6 granadas también Miniscudo hacia acá abajo Ya las cojo Viste, voy a buscar esos C4 que me dices, están por fuera, ¿no? Abajo Granada Nos llegan Ahí están en la cacha de fútbol Están muy bajito, muy bajito, muy bajito, ¿vale? ¿Cacha de fútbol? Muy buena, muy buena Tranquilo que viene gente de atrás, eh, nos viene de arriba ¿Vale? Dato Había alguien que me estaba disparando de la montaña ¿Ese es uno, acá hay otro? Acá hay otro Venga, venga, no, 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 ser más bien ahí, va, va, va ¿De la montaña? ¿Para que se lleve ese? Sí, no sé quién me disparó, pero me bajó vida de atrás, así. Yo estoy mini, yo estoy mini, toma. ¿Dónde estás? Ahí me meto. Y listo, busco los C4, esos que me dices, y ya. ¿Estaban por afuera? No, en el puente por debajo. Ah, voy. Estoy mal de balas, ¿sabes? ¿De qué te falta? Te doy un fusil, si quieres. Bala de la chiquita, de la P90. Toma. Yo no la estoy usando. ¿Sale? Ya, nos vamos es a buscar gente o a encontrarnos con ellos. A buscar gente. Listo, acá podemos recibir a todos los que vienen del estadio. Pero cuando ya se mueve un dúo contra las voces, aquí tampoco podemos guardar a titana, lo loco como siempre. Aquí, güey. Agágalos allí, a la derecha. No, no, no. Esto está sin lootear. Quizás en el garage, debe estar el co-play. Dale, voy al garage y luego voy al restaurante. Parce, me están disparando. Dale. Me dan escudo grande, me lo he hecho, eh. Dale. Acá abajo de 6 granadas. Esca, me pierdo el material. Dale. Esca. No, baila, güey. No, parque, ya lo tenía muerto. Ay, boludo. Parce, este chino le pegué tres escopetazos. No sé cuánto horas queda, güey. Ah, qué cochinada, güey. Baila. Ay, qué robo le hicieron. Se lo tiene gente. Nos bajamos a todo el equipo y faltó uno. O sea que no se bajaron a todo el equipo. Bueno, chico. Más chica. Ya. Ah, el punto, el punto, el punto. Míreme. Eso qué es? Dualls? Creo que sí, eh. Pero es que coja el táctico azul. Vamos a arriesgarme. No me gusta mucho, pero me arriesgo. A mí tampoco, ellos erro muchas balas con eso. Acá hay un cofre. No. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tengo más minis. Tengo ocho minis en total. Tengo gente acá. Es uno solo. El pegué durísimo, el pegué durísimo. Listo, fuera. Falta el de arriba. ¿Estás nervioso o qué? Me lajeo. Ahí lo vi como todo. ¿Dónde está el otro? El otro está en la montaña, pero me lajeo, no puedo disparar. Va a construir, digo. Y hay minis acá. Ya voy. Ya sé dónde está el otro. A ver, pero pared está. Estaba ahí, estaba ahí. Me estamos olvidando. Toma, ¿lo tomo yo o tú? Toma el botiquín, toma el botiquín. Vamos a empezar. Ese se me venía todo lanzado ahí. Valió verga la vida cuando se tiró. Fui yo el que me tiré. No, pero el de la Thompson venía ahí arriba encima mío. A ver, yo creo que voy a dejar lanzagranadas. Porque me estoy variando mucho ahí, llevo la C4 nada más. Yo me llevaría la lanzagranadas. En vez de la C4. Porque somos contra S4. Ya que nuestro equipo... Sí, pero es que no tengo... Toma, tengo lanzaderas, tengo lanzaderas. Tengo dos. Construye. Ve construyendo, ve construyendo, ve construyendo, ve construyendo. Igual esto nos da tiempo. O sea, estos dos minutos nos da tiempo si quieres llegar corriendo. No sé qué quieras hacer. Vamos a ir acá, mira. ¿Pero corremos o saltaderas? Porque eso nos da tiempo. Ay, creo que corriendo. Los que nos metieron a nosotros están acá. O sea, ya él está por acá. Ey, justo de casualidad vamos con la misma esquina. ¿Sí? Sí, mira. Sí, me acabo de dar cuenta de él. Yo no tengo ni una trampa ni nada. Me lajeo, ¿por qué? No te vuelvas. Aquí está. Tengo fogata, trampa... Te puedo dar trampas por si te llegan a subir. Si, si quieres círalas. Es lo que me cuentan. Te doy dos ahí. Dale, dale. No lo voy a dejar equipado por si acaso. Un pro tip. El segundo escudo siempre te va a dar tiempo de llegar a la zona. No importa que tan lejos estés. Vendas y más vendas por acá. Eh, hacia dos, sí. En tensa, cabrón. ¿Me metemos en la casita esta de acá? ¿Ya veo uno, ya veo uno? Sí. ¿Le vi? Pero no, ¿qué? Eh... Tú dime cuándo iré. Vámonos. Me voy a apuntar. Me voy a apuntar. Casi. Le doy la vuelta, le doy la vuelta. No. No me puedo sumar tanto porque tengo laja ahí hasta que yo agacho y no me pegan. No. Un poquito más rápido y ya. Sí, es que... Me... Me enredé con el mouse. Tira granadas, tira granadas. No me traje el lanzagranadas. ¿Y si cuatro? Sí. Está sin escudo, está sin escudo Ojo, ojo, que hay uno en la izquierda Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en la frente No, pero que fue puta No, sí, 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 fue 100% tuyo No va a ser nada, es el del vallenato Llevo, tomad los minis, tomad los minis, no puedo llevarlos No, no, estoy full, estoy full ¿O será que me meto el botiquín y vamos? Mira que me hace cuatro, sí, tomad el botiquín No, me lo he hecho, me lo he hecho y me llevo los minis Ah, sí, dale, dale, dale Y vamos en lanzadera, BP, haciendo como una rampita de balo ahí Ata que estoy viendo que hay aquí abajo No, la gente que había matado abajo se nos vino de frente ahí Acá hay un sniper, no lo voy a cogerlo Ay, acá hay una escopeta, toma, toma, toma Una heavy, heavy morada Ah, ya llevo Listo, más C4, completa el pack y listo Ya subo Ya subo No sé si ha sido bueno bajar, eh Bueno, a ver Si quieres ir cogiendo anguito, no creo que sea necesario usar tortadera Ah, están todos los árboles rotos Hay mucho No me siento seguro acá abajo, hay que salir Ya sé que salgo Listo, ya volví a agarrar materiales Arriba habían muchos Pero muchísimos Si No, ya me olvidé de agarrar la madera ahí arriba, no Y me tiré Vi a alguien en la montaña a la izquierda En E En E En E, sí Están en el árbol Mira, están corriendo Si, López Disparato primero si quieres Le di, le di, le di Si ¿Llancero? Si quieres Son dos nada más, no? Son tres, son tres, son tres Son tres, son tres Son tres, son tres Ah, ok, esperemos, esperemos Vamos a dar poco Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno, saltar, saltar, saltar Ahora, 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 ya Si, si, si Ya, ya, es suficiente, 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 suficiente Es que me lajeo Ahí está adelante, está adelante Ahí, hacia frente No, pero por qué se lajea tanto ahí y no me pone la pared Que asco, puta madre Estoy pico de pingo Perfecto, mar Oye, ¿me tiro? O no, todavía no No Ok Gracias Tienes mini, ¿cierto? No, se me ha pegado Si tengo mini Pues se me ha pegado un laja Y no No sé si ponerme el afogato Ponerme el afogato o no Eh, mira, vamos a ver qué hay abajo Creo que hay vendas Estamos los dos contra los cuatro, ¿viste? Yo voy a lajeo, boludo, así que parezco un retrasado cuando voy a pelear ahí Para construir y para todo Porque al construir se te traban las construcciones ahí cuando lo llevas Acá hay una SCAR Acá hay vendas Coge material, no olvides Sí, 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 sí llevo A full ¿Y ocho más la fogatita o todavía no? Pues yo no la necesito Si quieres cógelo tú Sí, cógelo O sea, usa la fogata porque Somos contra cuatro No sabemos qué tan buenos sean Tiraste unas de cuatro No, es que soy... Me cago en todo, man, no Que asco esto, man Encima he puesto un C4, hombre Puso un C4 Una lanzadera ¿Dónde vamos? Para acá Siempre me siento seguro acá arriba Están acá adentro Sí, están acá adentro Sí, están acá adentro ¿Queda uno? Acá adentro ¡Buena! Buenísimo, pero... ¡Nueve y ocho! ¡Nueve y ocho! Hay mis estadísticas Ocho kills, nueve asistencias O sea, tus nueve kills fueron todas asistencias mías ¡Hue, puta! ¡Hue, puta! ¡Hue, puta! ¡Hue, puta! ¡Hue, puta! ¡Hue, puta! ¡Hue, puta!